Los diputados pasaron balance este miércoles a los proyectos pendientes para el 2019 que a su entender, por intereses particulares, no lograron su aprobación este año. Leticia Díaz nos presenta los detalles. Varios legisladores coincidieron en que proyectos como la modificación al Código Penal y la Ley de Agua quedaron rezagados este año por los intereses de algunos sectores. Hay muchas leyes importantes que quedaron en carpeta que en la legislatura que viene es necesario que se aprueben porque el país la necesita y se está requeriendo la revisión de la ley de seguridad social. Eso realmente debe ser prioritario. Se trabaja mucho, pero es poco efectivo ese trabajo por los obstáculos burocráticos que tiene un Congreso bicameral y también por la situación de que hay una mayoría del partido de gobierno acá. El Congreso Nacional se lo muestra como normativa aprobada en el 2018 la Ley de Partidos Políticos en discusión durante dos décadas. Yo lo califico como un año fructífero aquí en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos una impronta que exibirle a la sociedad dominicana en términos de leyes y de resoluciones. Bueno, pues ya usted lo ha mencionado también, siempre serán más las resoluciones que las leyes por su diversidad. Para la próxima legislatura hay un ambiente para que definitivamente el código salga. A pesar de esto, el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, expresó sentirse satisfecho con los trabajos realizados durante su gestión hasta el momento. Nosotros estamos todavía en el ejercicio de las sesiones y el balance de qué queda, cómo pues lo haremos en la semana. En el mes de enero culmina la presente legislatura correspondiente a la segunda del año 2018, conforme a lo que establece la Constitución. Leticia Díaz, CDN.